Hay gonorrea, aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente, los podemos molestar, los podemos molestar Vení, 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 escuchemos, escuchemos Ayuda, por favor Ayúdenme, por favor, en serio Uy, esos tres papacitos Uy, esos tres papacitos Esperen, 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 cambia esta mierda Nooo, rápido, 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 rápido No se vayan, vengan Mis amores Si, les valió una puta mierda, esos hijueputas O sea, además que me están p***ando y eso, maricas, escuchan que alguien pide ayuda y les vale verga Pero bueno, maricas, yo no sé por qué hemos dejado de mariquear con esta cámara Ah, bueno, pues porque estaba de viajes, no sé Pero bueno, ya nos volvemos a tirar No se habla de Bruno, no, no, no No se habla de Bruno Ay, volvieron, papacitos Marica, esperate que esta mierda no se dobla, gonorrea Y estos hijos de p***as porque son así de groseros No se vayan Bro, me ignoran estos hijos de p***a Ay, no, ellos lo escucharon Mentiras, mentiras Mierda, me están escuchando Dicen que me ignoran estos hijos de p***a Y esa mierda está Y esa mierda puesta, güey, bol Bueno, que vamos a pedir de tomar, que vamos a pedir de tomar Porque yo hoy quiero salir, sí o qué, a parcharme a la calle Ayer no salí, ayer no salí, ayer quedé muy loco el stream Pero yo creo que hoy, sí, hoy aguanta, no sé Que me desvirguen el culo por allá en la calle Un ratico, marica Toca, toca parcharse Eh, a ver, a ver Voy a pedir un rap Ay, gonorrea Sí Marica Vamos a recochar al rapi Que venga Ey, yo por qué no me acordaba de esta mierda Y su p***a utilidad, huevón Claro, marica Vamos a recochar al primer hijo de p***a que pase Hola, hola, hola Hola, hola, hola Sí, está funcionando, está funcionando bien Vamos a pedir el rapi Y vamos a decirle al rapi que parqué aquí Y le vamos a dar las indicaciones Ah, aunque no tengo las p***a ya desde ahí Oh, mi coño Bueno, ok, se canceló el plan No sé si sean estas No, no creo que sean estas malparidas Pero bueno Ok, se canceló el plan Mentiras Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver las cosas por ahí Hola, caco En web de YouTube de tu video de la remodelación Felicitaciones, bro Eso va a quedar una chimba Ay, go, no reas Marica, la p***a casa mía Va a ser, bueno, lo es Lo es Pero esa p***a va a ser una mansión Con todas las de la ley Ese hijuep***a coco Ese hijuep***a lago Va a tener hasta un cocodrilo Y, ey Le vamos a colocar a Otoniel Sería chimba, ¿no? Ustedes saben por qué Otoniel O sea, eso es de muy vieja guardia Pero bueno Oye, esperen Aquí pasa una víctima Ayuda, por favor Ayuda No, esperate Que hubo como una contusión En las hijuep***as conexiones Y dice Marica Aquí el barrio Culo de Pem Marica Que vergas pasó ahí Se empezó a escuchar todo Feo todo Vengan, voy a pirar ¿Qué vergas? Niños Juiciosos, por favor Casper Snoop Shader ¿Ustedes escucharon mis perros O me están traqueando? Ayúdame, por favor Sí, usted, señora Yo sé que me está viendo No se vaya, por favor No se vaya Señora Ayuda Me dejaste morir Jamás lo olvidaré Ey, pero Ni una llamada Marica Les vale puta mierda Pero les vale la remierda Y si me están El coño ¿Eh? Ni una llamadita a la policía Uy, no, me tiras Imagina Pida el trago Ay, mi amor ¡Puta! Sería como mi quinto día borracho El seguido, huevón ¡Ay! Y si mejor pido un vinito El vino Emborracha rápido Y es fuerte Y marica O sea Más chimba Quedo más gourmet Más sofisticado Marica, pedíme un vinito Ágale, ágale, ágale Vamos a pedirle Vamos a pedir dos botellas de vino Dos horas después Vamos a ver si sistema Si funciona el sistema El sistema de rap Vamos a ver, vamos a ver Amigo Es en Un callejón Luego bajamos Y lo recogemos O O lo recogemos normal A ver, vamos a ver Si escucha Si escucha por aquí Rapi detectado Rapi detectado Sistema de rapi activado Sistema de rapi activado Por favor dirigirse Por favor dirigirse Al callejón Muchas gracias Muchas gracias Rapi detectado Rapi detectado Por favor dejar Por favor dejar Las bebidas En las escaleras Sistema de minas desactivado Sistema de minas desactivado Leandro Leandro Gracias buen hombre Gracias buen hombre Rica culo eh Rica culo eh Hasta luego Hasta luego Y que satanás Me lo bendiga Chao mi amor Gracias Chao mi amor Gracias Te amo ¿Viste? Marica Sirve 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 el sistema De rapis Huevón El sistema Lo que pasa es que ¿Saben qué? Vengan voy rápido Por lo mío O si no Llega un hijoputo De usted Y me lo roba Huevón Ya vengo Ya vengo Ya vengo Voy a dar las cámaras Para que puedan ver Dime un segundo Dime un segundo Dime un segundo Mierda Casi que no Ya Trae todo lo necesario El día de hoy Tres Esmirno La copita Esta mierda Para el culo De herramienta De tortura Y esta otra Que también parece lo mismo Pero eso es para las cervezas Y para el vino Esto digo Es porque se hace siempre Que uno se va Se con Se con Guavulan Se confabulan Para decir que está muteado Con los real ¿Villem? El buen vinito Pero esta vez Me quiero poner grosero Marica Me voy a poner atrevido Vulgar Y creo que lo mejor va a ser Bajar una botella de vino Marica Y no estoy muteado Malparidos Yo sé Cuando no es Vean 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 Cuando yo hablo Malparidos Aquí sale una mierda Que me dice Si suena o no Si me entienden Basuras Ahí controlo todo A ver En un segundo Saco esto La verdad no sé como funciona No sé que No sé como Esto es un saca Saca de esto Pero yo no sé como funciona Esta mierda A ver ¿Alguien sabe como usar esto? Marica no Ni idea Marica como funciona Esta herramienta de tortura De la quinta guerra mundial A ver A ver A ver Introduzco esto Aquí Bien fuerte Se mete y se saca Wow Como no se me había ocurrido Malparido Pero como hago para enroscar ahí La demencia Para inyectar ahí El fruto Ah ya 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 Estamos rompiendo fibras Estamos rompiendo fibras Lo tengo Lo tengo Lo tengo Está saliendo Está saliendo No no está saliendo una mierda Hay que hacer más fuerte Ey lo estoy haciendo Con el hijo de puta grito Me convertí en super saiyan Cabrón Que hijo de puta calor tengo A ver Será que No Se partió esta mierda No 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 Pero lo tenemos controlado Lo tenemos controlado Hay que darle otra vuelta Otra vuelta Otra vuelta Epa la arepa Y Oh Que fácil fue Marica Mira y ahora enroscó esa mierda ahí Pero bueno 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 Lo hicimos Ey que rico sonó eso ¿no? Como cuando sale Un bollo que no tenía bien apretado dentro del culo Un brindis Porque esta noche Todos los que vamos a la calle Vamos a conseguir Bastantes zungas Eso Eso me parece una buena Ay si Eso es una petición directamente a Jesucristo Me parece un buen motivo para brindar Amén Todos los que hoy Iremos a la calle Nos irá bien Con las zungas Bendiciones muchachos Venga Choque choque Esto es un brindis Esto es un brindis Capito Vamos mi amor Sacsonante Salud patroa baby de Latinoamerica